Cada vez son más las actividades que se retoman a nivel nacional tras más de dos meses de confinamiento. Ahora se pone sobre la mesa la posible reactivación de los procesos de matriculación y revisión vehicular. La Agencia Nacional de Tránsito es la encargada de emitir los nuevos lineamientos. Solicitamos una entrevista a esa entidad, pero nos indicaron que su director se encontraba en territorio y que la resolución respecto a este tema se trataría la próxima semana en directorio. Todavía no sabemos si efectivamente la revisión técnica vehicular se va a retomar. Nosotros como Agencia Metropolitana de Tránsito y la Secretaría de Movilidad también hemos hecho algunas propuestas. Como por ejemplo, eliminar la revisión vehicular solo por este año y realizar la matriculación por internet. Es una de las sugerencias incluso que hemos recibido por varias vías y estamos viendo que en otros países se está manejando así también. Eso sí, los pagos respectivos deberían realizarse para poder obtener el permiso de circulación. Es un ingreso importante para el municipio y el proceso tiene que continuar. Pero sostiene que en caso de que esto no sea lo que resuelva la ANT, Quito sí está en la capacidad de reagendar citas y realizar una recalendarización. La modificación de horarios también, atención de lunes a sábado e incluso se está planteando de lunes a domingo, podríamos hasta fin de año cumplir. Respecto a quienes ya realizaron sus pagos, Lazo dice que no deben preocuparse, pues podrán realizar sus trámites una vez que la ANT autorice reactivar estos procesos. Y para quienes no lo hicieron, tampoco habrá multas, recalca. De enero de este año hasta el 14 de marzo, 76 mil vehículos obtuvieron su permiso de circulación en la capital y se estima que anualmente lo hacen cerca de 470 mil vehículos. En Quito, Abelén Merizalde, 24 Horas.